La verdad que cumplimos un poco con la expectativa que teníamos. Gracias a la decisión que ha tomado el Banco del Chaco, el directorio del banco, de permitirnos festejar el 25º aniversario en la localidad de Villán, que es la cosa que nos satisfizo profundamente, nos abocamos a la tarea de ver cómo organizamos con los compañeros de la sucursal. Muy satisfecho con la organización, por lo menos los participantes lo han manifestado, todo tranquilo, todo bien satisfecho, ampliamente, personalmente ampliamente cumplida la expectativa que tenía. Así que de alguna manera creo que hemos dado una... podemos decir que tenemos labor cumplida. La he seguido, no he estado presente, es muy difícil estar presente 8 kilómetros, y menos en 4, quizás. Pero todos mis compañeros estuvieron en cada uno de los puestos de hidratación, fueron organizados y armados con la expectativa de poder cumplir lo que necesitara cada uno de los participantes en ambas categorías. Así que, en ese sentido, lo hemos cumplido. La idea es repetir esta maratón. En principio, repetir la maratón. Vamos a ver el año que viene si el banco nos autoriza nuevamente a hacerlo acá. Esa es la expectativa que tenemos desde el punto de vista personal y compañeros de la sucursal. Y la idea también es que el banco participe o también se incluya en algún tipo de programación que pueda tener los distintos organismos o entidades que tengan en la localidad. Yo tengo que agradecer profundamente a las distintas entidades que participaron, fundamentalmente a los compañeros de banco, a los participantes, a la municipalidad, realmente a la Dirección de Cultura y Deporte, han aportado lo que nosotros no sabemos. A las entidades como, por ejemplo, la Jefatura de Policía, los agentes de policía, agradecidos eternamente porque ellos nos han permitido, nos han cuidado para que esto salga de buena manera. A los comerciantes que nos acompañaron, a la comunidad en general de Villa Ángela, externamente agradecidos porque es una labor que uno quiere volver a repetir. Así que, por lo menos, hemos tenido una respuesta interesante. Espectacular, muy bien, muy buena la atención. La verdad que nos ayudaron en todo momento con la hidratación y aparte con los guías. La verdad, la policía se pasó y, bueno, con toda la gente, la gente muy cálida, muy honesta, en todo momento te está alentando y eso hace que sea un poco más fácil. Sí, sí, por supuesto que se siga. Ojalá que el año que viene la vuelvan a preparar. Seguramente va a ser mejor que esto. Así que, excelente, excelente la atención. La verdad que muy contento porque hace rato que no corremos y, bueno, que se haga este evento acá en el Chaco es muy lindo. Ya había venido año 2012, 2013, pero después se cortó y, bueno, nos enteramos de este evento y quisimos estar. La verdad que muy, muy contento. Vinimos con un grupo de corredores. El segundo que salió en los ocho también es mi hermano. Vamos a distintos eventos de esto y la verdad que muy lindo. Ojalá que se siga haciendo todos los años. ¡Suscríbete al canal! La verdad que hoy día domingo, a pesar del calorcito, nos han acompañado un buen marco de público y, más que nada, un buen marco de maratonistas que han representado a distintas localidades como a nuestra localidad también. Esta es por el 25 años de nuevo Banco del Chaco y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos y nos sentimos orgullosos de poder participar de este tipo de eventos que trae esta propuesta para nuestra localidad. Esta propuesta que, si bien ya se hacía, pero de tal magnitud como tener varios representantes de varias provincias, varias localidades, también de países vecinos, nos enorgullece y hace que trabajemos siempre en conjunto, como lo pide nuestro intendente Alberto Papp y nuestra secretaria de Cultura, Deportes y Turismo, tenemos que trabajar y coordinar y articular con las distintas oficinas, porque si bien hoy estamos destinados a lo del área de deportes, a la fiscalización y parte del recorrido, pero la parte de servicios públicos con respecto a las vallas, los inspectores de tránsito y toda la gente de Cultura, que la verdad que siempre apuesta a este tipo de eventos y nos acompaña. Un agradecimiento al señor gerente y a todos, Carlos Álvarez, de nuevo a Banco del Chaco, de la sucursal de nuestra localidad y a todo el equipo de trabajo que él tiene, porque la verdad que semana tras semana hemos realizado varias reuniones previendo más que nada cualquier tipo de error que podíamos tener o se podía ocasionar. La verdad que hasta ahora estamos más que satisfechos, no solamente por la participación de la gente, sino también por los resultados y ver la manera en que ellos mismos se reciben, se alientan a la hora de llegar, se acompañan y demuestran a ser de que el deporte es eso, el deporte son buenos valores, el deporte es el compañerismo, el deporte fraternidad, con fraternidad, aquí junto con otros maratonistas que no son de la misma localidad, pero que no son rivales, simplemente que son deportistas o enemigos, tampoco lo son y que comparten la misma pasión que es la de estar sobre la calle en una maratona. Así que más que contentos y orgullosos, invitar a la comunidad, como dijimos, que siempre se acerquen a nuestra oficina para ver qué propuestas tenemos y nosotros dar a conocer. Gracias a ustedes por venir hoy a enfocar y a mostrar todas las actividades que desarrollamos hoy. No es únicamente la maratón, sino también es una excusa para juntarnos toda la gente de Villángela y mostrar la belleza que tiene nuestra localidad, porque han recorrido varias arterias de nuestra localidad, distintas avenidas como la avenida Kennedy, Alverde, la Raúl Vítel y hoy al pasar el recorrido detrás de ellos y ver la gente que salía sobre la vereda a alentarlos, a ofrecerles más hidratación, porque nosotros hemos puesto los puestos de hidratación, pero que la gente esté predispuesta a este tipo de eventos y que fuera de su casa, cada vez que pasaba maratonista lo aplaudían, la verdad que eso enorgullece y deja bien parado a Villángela, que apostamos al deporte en ese sentido. La tarde estaría finalizando con lo que son las entregas de premios, algunas danzas urbanas, contemporáneas, zumba. También va a venir una banda que va a estar en modo de cierre, que es la previa para compartir todo lo que va a ser este cierre de esta gran fiesta por los 25 años de Nuevo Banco del Chaco y esperemos que con esta institución sea el inicio de varias actividades deportivas más aquí para nuestra localidad, así que muy contentos de poder presenciar esto y de ser partícipe también junto con todo el gran equipo del área de deporte municipal, tanto profesores como personal administrativo que se han abocado con la tarea previa a esto. La verdad que lo que se ve hoy es todo un trabajo previo, así que pedir disculpas si por ahí hemos cometido algún error, pero preferimos intentarlo y cometerlo y no quedarnos al resguardo y con el miedo de no haberlo hecho y ofrecer este gran espectáculo y la verdad que hasta el momento ha superado toda nuestra expectativa.